¡Soy peligroso! ¡Ya vete! ¡Déjalo ya! Es tu culpa. Me hiciste a un lado. Desconsiderada. Pero... Me importas. Tú me liberaste. Por eso me duele tanto. Lo cancelaré. Pero... Debemos hablar. Más tarde. No pien. No pésie. Y no horas a wait. No p testosterone. No pássie. No. No p서� miracle de ti. Gracias.